¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de como ahora me hicieron el título, el unboxing de Call of Duty Black Ops 4. Yo lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir. Hacer un unboxing de un videojuego es un poco estúpido porque, o sea, ¿qué más va a tener un juego, no? Un disco y qué más no, o sea. Y más incluso con los juegos de ahora que, o sea, los juegos salen y solo tienen un disco. No como los juegos de antes que tenían instrucciones, que posteriores y yo que sé. Pero ahora nada más tú, o sea, tú los abres y nada más tienen un CD adentro. Eso es lo único que tienen ahora en los juegos de ahora hoy en día, pero es la costumbre. Así que vamos a hacer el unboxing de todos modos gente. Ahí como pueden ver está en Call of Duty Black Ops 4. A ver si se puede ver bien, espérate. Como está sellado no se puede ver bien. Ahí se ve bien. ¿Se ve? ¿Se ve? Pues sí. Pues sí gente, que aún no me decidía si me iba a comprar el Call of Duty Black Ops 4 o el Red Dead Redemption 2. Entonces eso gente, vamos a hacer el unboxing, vamos a abrir el juego. Pues sí, el juego gente, voy a abrir aquí con la cámara. El juego gente, no les voy a mentir, el juego yo me lo compré porque, por el Black Ops. El Battle Royale que va a tener. Porque ahora me estoy metiendo más en los juegos de Battle Royale y, estaba viendo, vi directos y videos de la beta. Vi ahora de cuando salió el juego completo y, es como un PUBG más optimizado gente. Tiene muy buena pinta el Black Ops 4. Me encanta el olor de los juegos, ¿no? Vale. Está Call of Duty Black Ops 4. Brutal. Brutal. Pues sí, que no sabía si comprarme el Black Ops 4 o el 3 de Red Dead Mission. Me lo voy a comprar ambos, pero no sabía cuál comprarme primero, ¿no? Me compré el Black Ops 4 primero. Ya que salió primero. Vamos a abrir el disco, ¿eh? A abrir esto. Yo no lo he abierto. Lo voy a abrir así, en la cámara. En serio. ¿En serio eso es todo lo que trae? ¿Eso y ya? O sea, yo pensé que iba a traer aquí como propaganda. O yo qué sé, pero... No. Solamente trajo esto, el disco en sí. ¡Guau! Pues te voy a ser honesto. Yo no esperé mucho, la verdad. O sea, no esperé que iba a tener intrusiones ni nada de eso. Porque, ¿sabes? No es como lo que lo he dicho de antes, pero... O sea, los juegos de antes, en general, pero... Es que va a traer propaganda o algo más, ¿no? O sea, no. Simplemente toma, boom, el CD y ya está. LOL. Bueno, lo importante es el disco, ¿no? Todo eso. Guille, ¿va a subir el juego del canal? ¿Qué estoy diciendo, tío? ¿Va a subir el juego del canal? Sí, lo voy a subir. Pero, bueno, no. No estoy seguro, ¿no? Yo me lo compré porque yo, a mí, el juego me da muchísimo la atención y eso, gente. Pero de que lo voy a subir, yo creo que sí. No estoy seguro del todo, pero yo creo que sí. Entonces, sí, gente. Ahí está el Call of Duty Black Ops 4. Espero realmente que les haya gustado el unboxing. Repito, es muy tonto hacer un unboxing de un juego porque tú vas a ver el juego y esto es todo lo que trae. Un disco y ya está. Pero, bueno, es la costumbre siempre hacer un unboxing de un juego, ¿no? Pero, bueno, espero realmente que les haya gustado el video. Si ha sido así, por favor, denle like, compártanlo en sus redes sociales, denganme en mis redes sociales. Los links están acá abajo, en la descripción de este video. Yo seguí Gameplays y nos vemos hasta la próxima. Adiós.